Mientras se prepara para una posible reelección, la congresista federal María Elvira Salazar se casó. Bueno, y lo hizo con un empresario de Alabama. Nuestra reportera principal, Marilis Llanos, habló en exclusiva con los recién casados y además logró obtener fotos de la boda. Marilis. En efecto, amigos televidentes, pues esta noche tengo para ustedes una primicia. Nuestra congresista, María Elvira Salazar, se nos ha casado. María Elvira, que calladito lo tenías. Bueno, es que estaba trabajando en la primaria y en la reelección y dando vueltas, así que. Pero bueno, sí, aquí estamos. ¿Cómo conoces a este hombre que me has dicho que es de Alabama? Es un empresario que empezó de cero, de cero. Y eso es lo que más me llena de orgullo porque él es el verdadero sueño americano. Tú sabes que yo siempre estoy hablando de que el sueño americano, uno lo puede lograr en mi distrito y en los Estados Unidos, sobre todo los inmigrantes a los que yo represento.